La música está en la vida, está en las frases que ustedes dicen, cómo va la conversación. Esta canción hace ya algunos años que la escribí, yo creo que estaba de repente un poco más chavalón. Pero cuando digo que la vida misma está dentro de la vida misma, la analogía funciona de esta manera. Una vez, casa de todos ustedes, enfrente, había una construcción. Y los que yo les llamo los poetas de la construcción siempre tienen un buen piropo para las mujeres. El caso fue que pasaba una muchacha por la calle, ¿no? No estaba tan bonita como la de San Luis, obviamente lo acabo de decir, pero estaba por ahí más o menos a zona. Y uno de los viejones le grita, así me gustan trompuditas para comérmelas a besos. Yo dije, eso puede ser una frase para que salga una canción chingona. Y justo, justo salió esta que hizo más o menos. Me enamoré cuando la vi, dije, esa flea tiene que ser para mí. En la realidad me pregunté, ¿por qué como una muñequita la miré? Mis ojos la miraban con lujo mientras yo me imaginaba estar dejando de los pies. Mi mente trabajaba en toda prisa, ya me urgía hacer la vida. Y por eso no sé si qué creen que les dije, mamí. Así me gustan trompuditas para comérmeles a besos. Y en las camas terminar hasta los huesos. Y aunque me volví en la cara, quiero faltarte el respeto. Así me gustan, agarrados para alcanzarles la vida. De seguro no estarás arrepentida, cuando te tendrían mis brazos calentitas y desvestidas. Te prometo que regresarás a casa. Y en ser día. Me enamoré cuando la vi, dije, esa flea tiene que ser para mí. Y en la verdad me pregunté, ¿por qué como una muñequita la miré? Mis ojos la miraban con lujo mientras yo me imaginaba estar dejando de los pies. Y en la verdad trabajaba toda prisa, ya me urgía hacer la vida. Y por eso me acerqué. Así me gustan trompuditas para comérmeles a besos. Y en las camas terminar hasta los huesos. Y aunque me volví en la cara, quiero faltarte el respeto. Así me gustan, agarrados para alcanzarles la vida. De seguro no estarás arrepentida, cuando te tengas mis brazos calentitas y desvestidas. Y en un momento te regresarás a casa. Bien servida.